Blon versus Sweet Bane O sea, batallón, ¿no? ¿Se viene? Tampoco se juega nada ¿Me tira en esta Blon también o qué? Me tira otra vez Se viene ¡Sortea en la entrada! ¿Ven y que no hay divertido o no, Madrid? Mira, tú decías que para la fibra Venga, va, había empezado yo, bolón Turno de Sweet Bane Round 1 Le va a pegar al final Es como el blog se osiga Esa mano Madrid Esa mano Madrid Vista alegre Se lo damos en tres Para el Rob en el peñón Así es como le sigue Porque yo le parto con el rap En el texto que piden Va a acabar como raper americano Infamous, le chillo como la madre De Seymour Skinner Loco sé muy bien lo que este resta Porque van a hacer obligo dentro de toda nuestra gesta Si hablamos del circo, bala del planeta Este es como Plutón Ya no lo van a tener en cuenta Así vamos en el drag que floto Antes hablé de los season y le rompo el rostro Hablé de los season y le meto otro No se fuma L, aunque sacó la L con el otto El que conducía los autobuses en el loop Parto el rap y no se ve con este loop No es de Pocoyo, pero después de la Red Bull Se la metí en el culo Y se le puso cara a Goosey Lou Elio Loco Yes Sé muy bien que hacerte Controlo mi rap en este azar Tanto que si tengo que mostrar La coraza de mi estado Puedo hacer ambiente De bañar la jungla entre cristal ¡Oh! Así vamos, chas Muy tranquilo, eh Así es, ¿eh? Haciendo el texto Cada puto rap que yo entablo El abogado del diablo Díelo, pa Bien, bien, bien Igual es que ya como no se juega nada Bueno, 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 bueno Se lo damos en tres Se lo damos en tres, dos, uno Yo tengo toda la paciencia Porque tengo toda la calma Tú quieres que tu castillo arda Pero yo aprendí a medir el léxico y palabras Así que te jodan, puto, es un normal La neurología no la dejo al azar Tú tienes el cerebro de una mosca al volar Yo el cerebro por fuera, los protas de Marsa Porque yo sueno pasto Al rastrillo lo mando hacia el rastro Sueno rápido Clavo el rastrillo Otro muerto en mi campo semántico ¡Holy shit! Te rompo las ubres Fumarme el dulce Esa es mi costumbre Porque soy paciente Mi costumbre es darte por el culo Como hago siempre Porque es mi movimiento Esa es la NASA Lo siento Cada vez que saco un tema Tengo a todos contentos Parezco el Apolo Esperan mi lanzamiento Última En la primera Te pongo en la boca Una puta cremallera Porque yo te gano Le saco mi cremallera Te mató el tejano Bien, bien, bien Chill Chill, chill Muy preciso Sí, me gusta Me gusta En la velada 3 sería Gamble vs. Blanc De momento yo no digo que no Como me tira otra lo mato Se lo damos en 10 Dos, uno Yo estoy en mi prisión Me llaman Michael Pues le pongo el corazón Claro que estoy en mi prisión La victoria no se atreve a pronunciar Es Voldemort Mira ya Con la cara que él tiene de retrasado Hay algo que a mí me ha quedado claro En su cadena evolutiva Y un eslabón oxidado Yo siempre lo hago bien Tú eres la mula para mi portal de Belén Porque yo soy mejor Claro que tú vas a arder Yo soy el martillo de Thor En la zona Tienes menos cuerpo que un vino del Mercadona Pagan las facturas Ves como rapeo el legado de Pat Dura En la discoteca aquí Él ha venido y se quiere divertir Pero no hay hasta el apareamiento aquí Porque ve como su amigo se lía con una actriz Última Mi hermano Cierro tus deseos La cueva Yo te he cerrado Puto subnormal Estoy enganchado al rap Por un cordón umbilical Tiempo Vámonos Está burlido Solo hard mode Tío Milosísimo Se lo damos en 3 2 Tiempo Menuda tontería Empieza en puro techo Puro rap Qué galería Tonterías Que me pongan a estos putos oponentes Su herida con limón No se cerrará eternamente Dale hueco Porque no se va a moldar El rap Va más allá de la nacionalidad Más allá del nivel Que se haya engendrado Si hacemos rock a su altura Anda que esté súper dotado Dile claro Si lo zupo Tiene menos borde Que el anillo de Saturno Dale hueco Porque sabe que lo amaño Entre mis manos Y si suelto un guiño primo Lo cocino a los arquiñanos Oh yes Si vamos en el flexo Mi infrarrojo apunta directo A sanción trecejo Sé muy bien que es el estrés Al ardecer Y si me di tu ejercito En el modo zen Ey yo friend No se ve con esta cima Palpamos un casillo Plastilina Para la forma en la que el texto Se aproxima El papel se vuelve santo Si le escribo yo la rima Última No pillan el alza Le voy a dar de cara De bala Y de carabazas Por los siglos de los siglos Por los hitos de los mitos Por mi crap y por mi masa Bien, bien, bien Bien Curioso Nada destacable Pero guay Vamos que sucede ahora Con el heart Con el Con temáticas A ver, vamos a ver Ese calor que tienen Para estos freestylers Para esta maravilla Para el hombre de Vitruvio Y el rey con corona Ya de guacho Y para el dadito Que se le acaba de caer Que no sabemos qué es ¿Qué es esto, cabrón? El dado en 10-3 El de la suerte, tío Lo recomiendo ¡Oh! No suelten secretos Como ese Se lo damos en 3 Let's go Yo rapeo hasta aguantándome Porque ser bien es lo que tiene Sobre el rap en esta cima Haciendo el rap Hago que esto me lo coma Como Natos y Warprimo Somos hijos de la ruina Eso es lo que tiene estrella Yo le parto el rap Le enseño más de su endereza Hermano, sí que soy el César Soy Roma Porque un estato en ruinas Aún aprecian mi belleza Eso es lo que he dado Con la esencia No le da ni el rap Ni la vicencia Estos rappers Son putos Subnormales Con pecados Capitales Entre Roma Y la soberbia ¡Holy shit! Cuanto queda en el santo Yo lo parto al beat Modo hardcore Es enano pero le pego tan alto Que no hace brillar el sol El imperio de Carlos Magno Carlos Magno ya me dice este cabrón Yo traigo luz Parezco el Partenón Habéis visto que soy heavy Tengo pasta en mi interior La Fontana de Trevi Porque mi rutina espesa Has visto al César Lo que es del César Puto mierda Como gladiator A ti te encanta tocar La hierba Eso es un locurón Esto es Roma Porque acaba en fuego Habéis visto la mandíbula De este memo La fundó Pómulo y Remo ¡Locura! Última Te estoy trayendo fracturas Yo soy el mejor Es lógico Si llega Nerón No está cómodo ¡Locura! 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 Se ha dado el César Un poco de la tequila ¡Locura! ¡Locura! Sí, le puedo subir un poco Gracias De nada Y esas manos en el aire ¿Dónde están? ¡Locura! 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 Puedo hablar de la memoria Pero yo te digo que tengo el sustento Yo no voy a hablarte de Memento Hace tiempo que se oxidó el engranaje del pensamiento ¡Ja! Eso es lo que pasa Parece la memoria no es completo Pero levantaré mi esqueleto Mi abuelo no existe Pero vive en boca de sus nietos ¡Yeah! Porque es la poli Yo soy el mejor Como en Rollin' Rollin' Tú no vocalizas toli' Es como un crucigrama hecho por Dory ¡Ja! ¡Está hablando en balleno! ¡Esta mañana tengo el talento! ¡En mi memoria, en mi sustento! ¡Tu memoria guarda esta paliza durante un buen tiempo! ¡Cambio! ¡Qué paliza me va a dar esta tía! ¡Estáis viendo haciendo rap menuda porquería! ¡Yeah! Si pensáis que buenos borraron la memoria Como quemando los libros dentro de la Alejandría ¡Oh! ¡Esto de los lares! ¡A estos rappers unos males! ¡Lo borro como la memoria en sociedad de ataque a los titanes! ¡Holy shit! ¡Otra follada! ¡Es lo que tiene! ¡No se ve con esta entrada! ¡El amor por una abuela y una mamá! ¡Si la mía tenía el termen y reconocía mi cara! ¡Cómo es! ¡Vaya pasada! ¡Última! ¡Cómo le pego la follada en este estado! ¿Te acuerdas de la que te di este año pasado? ¡Esto simplemente es pasar un Ferrari por un vado! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya level! ¡Round 3! Muy buena suite, eh. ¡Random Ball! Me está gustando más suite que el 8. Vamos con el kickback. Pregunta el señor Blon. ¿La pregunta yo? ¿Contesta su Spain? Sí. Un random balleno. Hay un poquito de calor mientras se hidrata. Un poquito de amor para los Elsys. ¡Mato a ese trapero aquí! A ver, levantado en mano. Los Elsos seguro. ¿Y los de arriba no hay raperos arriba o qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Y echas manos en el aire de Madrid! ¡Se los damos el tren! ¿Ya acabas de hacer las FMS o el fin de aquí viene queda otra? Oye, Sweet. ¿Qué cosas te dan alegría? Me da mucha alegría tener en esta esencia. Pero si a ti te apoyas siendo porquería. Y al público le da alegría. A la alegría tengo alergía. Oye, tío. ¿Y qué cosas te dan miedo? La verdad, pillar la mitad de este ruedo. ¿Sabes una cosa que me da miedo? Salir con el Mister Ego y con el Blond cuando van pedo. ¡Ja! ¿Y qué cosas te causan dolor? La verdad, pillar el texto en interior. Y verte tan vacío por dentro que te van a convalidar un máster de decoración de interior. ¿Y para ti? ¿Para qué sirve el arte? Para mí sirve muy bien para poder expresarle. Pero es lo que tiene prima. No puede preparar aquí ni el arte porque el arte no cuenta en casillas. ¿Y a ti te ayudó en algo la poesía? La verdad me ayudó para poder sacar mis vías. Para sacar la garantía en vías del arte. Ahora me baño con Persephone sobre la lente. ¡Ja! ¿Cuándo sale el árbol que nació bajo el eclipse 2? Última. No sé, pero esto me parece ilógico. Si este tiene familia, debe de ser el tallo más corto que existe en su árbol genialógico. ¡Yeeeen! ¡Booool! Muy buena respuesta a una pregunta tan perra, ¿eh? El árbol que crece bajo el eclipse 2. Y ahora cambiamos los roles. Vamos a ver. Pregunta al suite. La verdad es que no las pedazos de preguntas que nos hacen. ¿Cómo se? 3, 2, 1. Tiempo. No. ¿Y a ti qué te transmite toda esta grada? Pues la verdad es que me dicen mucho más que nada. Me dicen muchas cosas, a mí toda esta grada. Yo tenía una herida, ellos son mi pomada. ¡Yeah! ¿Y esa herida cuándo la curaste? Hace mucho tiempo, un tiempo de antes. Cuando mi madre me dijo por fin me encontraste. Cuando mi abuela me dijo por fin me abrazaste. ¡Ja! ¿Y a ti de qué te valió poesía? De muchas cosas pues escribo cada día. De saber que el tiempo es corto y que eso ya se decía. De saber que sí que existe alguna que otra profecía. ¿Qué profecía le das al arte? Pues la que quiera en cualquier parte. Te lo digo amigo, lo mejor del arte es poder compartirlo contigo. ¡Yes! ¿Te da gusto rapear a mi lado? La verdad que sí, por todo lo que has enseñado. Pero hermano, ¿por qué a tu enemigo le tiras en... le... 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 ¿A tu rival le tiras halagos y a tus amigos, que ni siquiera están presentes, les tiras beef, bro? ¿Qué? ¿Quién eres, Blon? No te reconozco. No te reconozco, Blon. Blon, no sé con quién, en qué barco estás. Yo soy tu amigo, tu enemigo. Sweet Pain es tu enemigo, tu rival. ¿Qué está ocurriendo? No te reconozco, Blon. Y yo te lo digo a ti, que el freestyle no va a existir el día que se muera el Sweet. ¡Ja! Blon, te quiero mucho y tú a mí. ¡Última! Yo también te lo acabo de decir. Claro que sí, que los vamos a partir a Gold Level y ganamos representando al país. ¡Yeah! Creo, Blon, no estoy muy seguro, pero creo que es una batalla. Es una batalla, Blon. Creo que las cosas bonitas se dicen en los gemelinos. No lo sé, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, pero creo que era una batallita. Ahora hay que sacar el cuchillo en la mantequilla. Minuto de sangre. Vamos a ver. Sobrevolaron tiempos de amor. Vamos a ver si acaba en sexo esto. Y espero que Madrid quiera sangre, ¿sí o no? ¡Sí! Vienen tiempos de guerra. Blon, ¿estás ready? Sí. Versa, ¿estás ready? Madrid, ¿estás ready? Madrid, ¿estás ready? ¡Sí! ¡Vámonos! Se viene calor ahora. Yeah. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Let's go! Me dice ¿recuerdas el año pasado cuando te ganen en este contraste? Más bien recuerdo el año pasado, Sweet, cuando me tongaste. Pero, ay, no dijiste nada, ay, no te quejaste. Solo lo dices y la balanza del karma no cae de tu parte. ¡Ay! Que te jodan, yo no sé qué cojones tú me dices. Yo soy el mejor y al puto Sweet ya le disparo para romperle todas las patices. Él ha sufrido, lo dicen todos los países. El soldado que ha sufrido no habla de sus cicatrices. ¡Oh, damn it! Deja de hablar del sufrimiento que pareces el prota de Memento. Díselo a un niño que nació sin madre y que anda 10 kilómetros por agua potable. ¡Díselo! Entonces tus mierdas ya no me salen. ¡No! Entonces tú y yo no somos iguales. ¡No! Y eso es sufrir, llora cómodo, pues tienes un colchón donde dormir. ¡Oh, damn! Y no, todo el mundo lo tiene cabrón, pero te digo que yo te estoy rompiendo toda la mente. Yo también sufrí de adolescente, pero no vendo mis penas para captar a clientes. ¡Última! Trabajador del One Trade Center. ¡Ja! Hay una mano que le ahoga. Existe una soga y un monstruo en su alcoba. Yo creo que tu psicólogo ya sabe que te droga. Me ha volado, el contenido ha sido duro, ¿eh? Ha sido fuerte. Lo que pasa es que ha cogido muy mal el beat. Sí, oye, es un premio muy plano, muy seco. ¡Se lo damos en 3, 2, 1, 2, 1! Dice que yo soy una persona que lo sufro porque patizo con gente de la criada. Claro que sufrí la perdida de mi padre, se lo sabe mi madre, mi hermana, mi pana. Lo que pasa es que no digo lo que sufro, que tú no sufres nada, no tienes una puesta plana. Este que va a sufrir si el cabrón tiene menos sangre por dentro que una hamburguesa vegana. ¡Oh! Es que es la primera que lo pillo y ya le pego el folladón. No me pongas menos de trenesa porque si no van a pensar que se está marcando este puto tongón. Yo no sufro, hermano, pero para dormir, sabes de sobra que tengo colchón como no tengo colchón. Si es lo que lleva, parece que patrocina, saco de dormir del tecatlón. ¡Ja! Eso es lo que pasa en esta radio. Este rap se cree que me gana, no le faltan ganas, le voy a coger de presidiarios. Dice mi psicólogo, tú no fumas porros, pero tienes muchas ojeras y no saliste del barrio. Para no fumar porros, este tonto tiene todos los efectos secundarios. ¡A mi madre! Eso es lo que pasa, soy sincero. Me van bien en la vida, papito, me estoy llenando el cajero. Yo puedo ir a psicólogo, puedo dejar los porros y puedo hacer todo eso, soy sincero. Lo que pasa, tú no puedes crecer porque no han inventado un jet extender que sirva de cuerpo entero. Así que es que me va a contar con estilo que pega en la plana. Con esa mierda de físico me vas a hablar tú a mí. Primo, menuda tana. Con la mandíbula que tengo, le corto las lozas que tiene y con la carne que sobraba. Le puedo hacer una operación a su piba de teta, usando prótesis de carne humana. ¡Ajá! Vaya coña de Adidas lleva el blom. Antes pensaba que me iba a ganar, no puede ni pillar a la mitad de mi estado dentro de esta acción. Le tiene respeto al Swit, conmigo no se la quiso escribir. Porque en su libreta tiene más metadatos que en los servidores que hay dentro del FBI. ¡Yeeeh! Está bestial, eh. Sigue teniendo crema de la pronunciación, pero está bestial. Una brutalización, pero está bestial. La de los efectos secundarios… El minuto de sangre número dos. Y mejorando el cardio. Con el que verse nos va a iluminar. Se entiende menos el primo. Hay demasiada potencia. ¡Woohoo! ¿Dónde está Madrid? En vídeos donde más mitos se oyen. ¡Diez, dos, uno! Le he ganado el doble de rap y el doble de tablas. Con el bloco en este estilo que se entabla. Le pones más de doble tiempo y él no tiene nablas. Parece el carnet entrando en el pasapalabra. ¡Yeah! Debería darle vergüenza a esto. En diez años si no coge un doble tempo. Y el verse tiene que estar atento a no ponerle una base detrás, porque si no se nos va pa'l descenso. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya folladón. Y André Pulet es tu campeón. Tarda diez años en ganar la competición. Y se escribe hasta los minutos de presentación. ¡Let's go! ¿Quieren que siga o que pare? Me dicen papi con el triacu y cares. ¿Has visto la cara de esta cerda? Haz el gesto porque tiene que preparar respuestas. ¡Ah! Eso pasa retrasado. Dentro de esta gesta lo he matado. Y una actitud suelta, solo suelta pareados. Te doy más vueltas que en un túnel de lavado. ¡Última! 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 Ya lo he matado. ¿Quieren que siga o enterrarme los censuros? Menuda cara chulo. No tiene ojeras, primo. Esos son bolsas de canguro. ¡Última! 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 No me suelta ni un puto respuestón. El rapea con nuestra terminación. Y aunque hablemos de cerezas, él nos va a hablar del sol. Eso es lo que pasa, cela. Te doy vueltas como un túnel de la escuela. Hablas de mí soqueras, compadre, si hablas peor que un minión con la K be de matin. Este toyaco yo lo cojo y lo mato, de mis ojeras a hablar, perro flaco. Si tu le hablas así y te contesta en polaco, ¡Holy shit! Era po' de tonto y me va a hablar de mi nacional. Tú este año la ibas a ganar, pero se presenta Chuty. Venga, otro añito más. ¡Ah! También lleva unos cuantos, lo hago de espanto. Voy al aparato, deja de pedir cosas, Toyaco. A él le gustaba el hormiguero cuando lo daban en cuatro. ¡Porque es un pesao! Además de un retrasao. Hablas de mi estatura, quítate la máscara. ¡Que tú te comes las pipas con cáscara! ¡Mierda! ¡Qué lindo más barrara! ¡Oh! ¿Dónde está Madrid? Bueno, muy buena battle. Round 5, final round. Deluxe. Sí. Así que, señores, disfruten del show. Sí. Vamos a ver este acá, Perita. Estoy hasta la polla de que él se piense que es el único en el ritmo. Yo soy Sweet Pain, soy el único de todos que vive en el abismo. Y todo eso se lo cree porque se lo dice un niño cuya cuenta de Twitter se llama Sweet Painismo. Sí, bueno, me lo dice un niño que tiene Sweet Painismo y viene aquí a dar la talla. Y tú eres como ese niño porque lo que llena tu vida está detrás de una pantalla. Así que salte un poco a la calle, a ver si te da el sol, a ver si se te quitan esos bultos. Que tiene más ojeras que un politoxicómano con terrores nocturnos. Detrás de una pantalla me dice este filtrafilla. Claro, porque a él todos le dicen, Sweet, eres una maravilla. Es que entro al Twitter y eso es una pesadilla. Hay más fotos de Sweet Pain que en carteles de Se Busca, de Sevilla. De Se Busca, de Sevilla. Dice, hay más carteles de Sweet Pain, de Se Busca, de Sevilla. No pensé que en este pavo iba a ser una maravilla. Lo que es por Sevilla, si te paras por las centras y los bloques, son más que esas promociones los graffitis con mi nombre. Los graffitis con su nombre porque él es Real Street. Porque él representa la calle y la calle la trae al free. Eres rap y eres calle, Sweet. ¿A que sí? Pero dale un eurillo que si no, no enciende el Twitch. Sabes lo que me toca a la polla de estos rastreros que encima por el fondo todos presumen de raperos y me dicen a mí porque sí que yo soy un ratero como si vosotros encima no lo hicierais por dinero, perro. ¡Claro que lo hago por dinero! ¡Lo hace por dinero! ¡Que lo damos en tres! ¡Lo hacen por un mínimo! ¡Claro que lo hago por dinero! Antes hobby y ahora un juego. Pero también vengo a matar a este memo. Lo vi en Twitch fumándose un porro entero y pensé esto que es un extensible de callejeros. El tonto, el mismo, la pierde y no queda. Le voy a follar todo el culo y la veda. No me digas que pido dinero, cacho pega, que ha traído una sudadera con hueco pa' monedas. Y eso me dice, se ríe de vosotros. Solamente quiere engañar a unos locos. Acosad, cuéntale tus mentiras a otros. Ya mismo se hace un OnlyFans sin fotos. Un OnlyFans sin fotos, que está hablando Primo, yo a este sí lo rompo. Él quiere encontrar su mentira en boca de otro, pa' que cuando encuentre la verdad pueda ocultar su rostro. ¡Ah! Eso tenía mucho que ver. Eso es algo que yo sé. Ocultó mi rostro, Toyaco. Pero tú eres capaz de verle, Laura, a los gatos. Los gatos, no toques los cojones, como de las siete vidas con las siete dimensiones. Este pavo en verdad se folla a pibones, pero pa' hacerlo le pide que le dejen los tacones. Que le dejen los tacones, pero a mí aún me aguantan los pulmones. Me habla de gatos. ¿Ese? El Sweet Pei es bueno. Sí a meses. ¡Ja! ¿Este qué me va a costar? Encima... Corazoncitos, corazoncitos para ella. El hijo puta nos critica por fumar. Si lo vierais por detrás del bar, en el pecho tiene más petróleo que dentro de la industria de Qatar. ¡Yeah! Pero a ver, subnormal. ¿Quién te ha hablado de fumar? Que pareces mi abuelo. El Sweet tiene toda la cara de estanquero. ¡Yeah! Pero que cuenta el cabrón y sabemos que se escribe en minutos de su presentación. Es lo que pasa todo a eterna condición. Sabemos de sobra que piensas de otro ladrón. Que piensas de otro ladrón. Pero tú acabas al lado del mismo dios. Eso es el ladrón, mi hermano. Cuidado como el diamante, él se va ahí rayado. Rayado, por favor. Última. Tú date la vuelta, que allí sí que está tu dios. Pero si hablamos de vuestra puta religión, este es más falso que el pavo del dios que la basó. ¡Y... ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! Para mí, Sweetie. ¡It's time! ¡Se acabó! ¡No hay tiempo para más! ¡Fin de la batalla! ¿Ha habido beef? Ni me he enterado, ¿eh, bro? ¿Dónde ha habido beef? ¡De vuestra puta religión! Este es más falso que el pavo del dios que la basó. A ver... Cuidado como el diamante, más al lado del mismo dios. ¡Eso es el ladrón, mi hermano! Cuidado como el diamante, él se va ahí rayado. ¿Seguro que estás para mí? ¿Seguro que es para mí? Bloncho, ya... Esto ya empieza a ser serio, Bloncho. Bloncho, ni siquiera puede descender Sweet Pain, aunque pierda la batalla. Que no, porque te ha metido una paliza. Te ha metido una paliza. Te ha dicho muchas facts. Muchas facts. Bloncho, tienes que entenderlo. Haces Twitch por dinero. Los minutos de presentación huelen raros. No voy a ser quien le diga yo, pero un amigo dice la verdad. ¡Huelen raros! ¡Huelen raros! ¿Agradeces a todos uno por uno cosas? O agradeces en Barcelona a todos los raperos que han pasado por Barcelona. Si a lo mejor estás en Sevilla, nombras todas las estatuas y momentos históricos de la ciudad y los agradeces. No seré yo el que lo diga, porque te lo ha dicho él, pero huelen raros. Y aunque tú ganes esta batalla en ese hipotético caso, no se va a ir descendido. Así que, ¿ese punch qué significa? ¿Es para agredirme y ya está? ¿Quieres decirme algo, Bloncho? Porque no puede descender. Está en media tabla. No se puede ir rayado como el diamante. ¿Qué quieres decirme, Bloncho? ¿Te pasa algo conmigo? ¿Te he hecho algo? ¿Te he hecho algo, bro? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho, bro? Cuéntame, mándame un mensajito, un WhatsApp, un audio, un tenemos que hablar. Pero no lo sé, bro. No lo sé, ya que yo ya no sé qué hacer, bro. Si ya tengo miedo. ¿Han terminado las FMS? Yo ya no sé dónde me vas a volver a tirar. Un día me vas a decir que descendí de Red Bull. Me vas a decir en una batalla, en una God Level. Vas a decir que soy un descendido. Bro, yo ya no sé a quién te enfrentas. Yo pienso, ya cada batalla pienso que es contra mí. Bro, creo que este año en FMS hemos sido 13 participantes. Hemos sido 13 participantes. Hemos sido los 11 que hay ahí y yo desde el online. Pillando, solo recibiendo. Estoy aquí de recibidor de respuestas. Rayado, por favor. Última. Tú date la vuelta, que allí sí que está tu Dios. Pero si hablamos de vuestra puta religión, este es más falso que el pavo del Dios que la basó. No sé qué. El fin de la batalla. Sara. Y el show continúa. Tenemos aquí a Sweet Pain y al señor Blon. Un aplauso para los dos. Y vente por aquí Blon. Vamos a conocer el veredicto de la batalla. Blon, Sweet Pain, Sweet Pain, Blon. Madrid. Cuenta regresiva en 10. 10, 9, 11, 7, 6, 5, 1, 4, 3, 2, 1. ¡Oh! Vaya, pero se ha perdido mi amigo. Y el señor Sweet Pain se lleva a la batalla de su lado. Para mí ganabas, Blon. Era una exhibición de contenido. Y mostrando que su mente es maravillosa. Vamos a ver las puntuaciones. Orden, Sweet Pain, Blon. Soy el 91.5 a 85.5 Sweet Pain.